... Buenas noches a todos y bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas... ...en la que esta noche vamos a celebrar el acto de la coronación de los Reyes Magos 2020... ...de la pedanía de Maribáñez. Preside el acto don Juan Manuel Bernal Cecilia, delegado concejal de festejos... ...del Ayuntamiento, de los Palacios y Villafranca. Para comenzar, nos acompaña hoy el coro de Campanillero Virgen de la Inmaculada... ...que nos va a delitar con dos villancicos típicos de esta fecha. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,AMURIO,SOLTERE! ¡Gracias,AMURIO,SOLTERE! Gracias al coro de campanillero Virgen de la Inmaculada. Seguimos con el acto e interviene don Julián Hernández Lancha, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Marisma. Pues yo, en nombre de la parroquia, como párroco, pues daros la bienvenida en esta noche a todos vosotros que habéis venido aquí a este acto de la coronación de los reyes del año que viene, ya del año 2020. Desearos a todos una feliz Navidad, dar mi enhorabuena a los que fueron reyes y estrella de guía el año pasado y también felicitar a los que lo van a hacer en el presente año. No nos olvidemos nunca que los magos de Oriente llevaron a Jesús oro, incienso y mirra y que nosotros, pues tenemos que llevar a los demás, empezando por nuestras familias, amor, cariño, respeto, hermandad, solidaridad para con todos. Que ese sea el gran valor de la Navidad. Dios se hace hombre y Dios quiere que nosotros nos hagamos hermanos de todos. Mi agradecimiento también al coro de la Inmaculada, que nos acompaña otro año más, porque ya estuvieron aquí el año pasado, pues le damos las gracias por venir un año más aquí a nuestro pueblo de Maribáñez. Y mis felicitaciones para todos, para todo nuestro pueblo de Maribáñez y para todos los palacios y Villafranca. Gracias, don Julián. Seguimos con el acto y vamos a descubrir el cartel anunciador de la cabalgata de Reyes Magos 2020 de Maribáñez. Para ello le pedimos a su autora, María Inmaculada Concesión Picosa y Giniesta, y al delegado de festeos Juan Manuel Bernal Cecilia, y a la representante pedánea Patricia Romero Montoya que procedan a ello. Un fuerte aplauso para ella. Como no puede ser de otra forma, por parte del Ayuntamiento, pues se le va a hacer entrega de un detalle de agradecimiento. Un aplauso para ella. Seguimos con el acto y vamos a proceder a iniciar el acto de coronación de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente y Estrella Guía 2020. Comenzamos por la Estrella Guía. El representante de la Estrella Guía 2019, José María García Bejines, entrega su corona a la Estrella Guía 2020, Ana Persa Herbas. ¡Gracias! 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 Rey Baltasar 2019, Jesús Ruiz Chinchilla, entrega la corona al Rey Baltasar 2020, María del Calmen Bejines Guzmán. ¡C Ästero! Un fuerte aplauso para ellos. Ahora sí, ya están coronadas las Estrellas, Guías y los Reyes Magos 2020 de la pedanía de Maribáñez y vamos a proceder a hacer la entrega de placa a los Reyes Magos y Estrellas, Guías salientes del año 2019 por parte del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. La placa dice así. La Delegación de Festejo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca otorga este detalle a José María García Bejine por representar la carroza de las Estrellas, Guías, la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente 2019 en Maribáñez haciendo llegar a todos los palaciegos la alegría de la Navidad. En Maribáñez, a 17 de diciembre de 2019, hace entrega de la placa a Juan Manuel Bernal Cecilia Delegado de Festejo del Ayuntamiento de los Palacios. Un fuerte aplauso. Rey Merchor 2019, Guadalupe Olvera Rordán y hace entrega de la placa a Doña Patricia Romera Montoya representante pedanía de Maribáñez en los Palacios de Villafranca. Enhorabuena. Rey Gaspar 2019, Francisco Escamilla Mena, hace entrega de la placa. Don Julián Hernández Lancha, párroco de la parroquia de Administración de las Maribas. Un aplauso para ellos. Rey Baltasar 2019, de Maribáñez. Jesús Ruiz Chinchilla, hace entrega de la placa a Juan Manuel Bernal Cecilia Delegado de Festejo del Ayuntamiento de los Palacios. Un aplauso. Un aplauso para ellos. Enhorabuena a todos y antes de finalizar, pues de nuevo tendremos al coro de Campanillero, Virgen de la Inmaculada, que nos va a delitar con otros dos villancicos. Un aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video